Se volvió acá la cámara buscando el ángulo perfecto de los coach que se van a ir a dar la mano. Me encanta, me gusta mucho el tema de la toma de esa copa, no tanto por lo que representa que ya se... La posa de Zangla tiene la vuelta en la esquina, transfusión y el otro extremo que pasaba. No era nada, Soltan. Se queda otra que utilizar el destello ahí. Likuris se pega, tranquilo, siempre muy, muy, muy sobre a la hora de tomar decisiones. Y este es el resultado. Este destello la verdad que es fácil de fallarlo, así que... Hay destello, Likuris. Se acerca Blaber igual. Viene Blaber a ver si gana tiempo importante el destructor de mundo para ganar justamente ese tiempo. Intentando hacer el milagro, falla la definitiva. No, esto salió muy mal. Eso termina siendo muy... Le dice a Yankos, no hay nada que hacer y cuidado, ahora lo van a intentar en el carril inferior. A ver si sale bien la jugada, intenta posicionarse para jalar esas atacas plumas. Ahí está, lo hace pedazos, pero ojo, le termina costando la vida. Quedan muy heridos los jugadores de G2 que estoy viendo en esta partida, Gonto. Y a la torre, luego utilizar su definitiva, no tenía para dónde escapar. Emboscar el carril superior que sale mal y ahora un dive a Vladimir. Sí, y ojo que esto le puede salir extremadamente caro. A ver si lo funcionan bien, agarra el agro de la torreta Blaber. Muy bien, el control del daño de la torre, perfectamente bien ejecutado. Y por otro lado, una Tristana que le cubre el paso a Caps para intentar que no sea tan fácil el llegar a su objetivo. El salto cohete, cuidado que se queda dormido. ¡Se queda dormido, Gonto! Le dio soñito y explotó en un segundo. Yankos veía la oportunidad y puede ser que se lleve otro asesinato. Podría renovar. ¡Oh, doble para Caps! ¡Doble para Caps! Podría venir el triple, ¡dios mío! El destello oportuno, cuidado. Ahora tiene la ventaja. Atento que también se le complica a Blaber, tiene que salir de ahí, se le complica demasiado, termina cayendo. Yankos finalmente. ¡Oh, todos corriendo por su vida, parece! A Anisky estaba en coma. Cuidado, esto no quiere parar. ¿Qué está pasando en el carril inferior? Likonich se le va al Destructor de Mundos. ¡Mira Perks! ¡Mira Perks! ¡Lo que está jugando Perks! Hasta el final y está, se pone con todo frente al rival. ¡Oh, Dios mío! Los caló todos de todos los ángulos. Los hizo pedazo mientras tanto Blaber lograba llevarse el asesinato, pero será gratuito o lo dudo. Viene en camino el implacable Caps, se va a llevar el asesinato y ahí está. Tres asesinatos. Eso es lo que nos perdimos. ¡Uy, cuidado! ¿Qué pasó? En la actualidad entraban en su casa. 2.600 de oro a favor. Es muchísimo. ¡Uy, cuidado! Muy inteligente ahí Blaber para salir. ¿Qué hace Yankos? Yankos que... ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Aló, Yankos! Está... Se bus... Bueno, no sé. Ahí opinan ustedes en sus casas en el chat. ¿Qué creen que está haciendo Yankos? Porque lo que sí te voy a contar es que Wunder se le complica al extremo. Una torreta que termina cayendo. Solo alarga la tortuga del tormento. Gonto explotó. No va. Logran aguantar a duras penas, pero... ¡Uy, cuidado! ¡Oh, la iniciación! Explotó en un segundo y está la homoplaga para condenar a muchos jugadores de Cloud9. ¡Una masacre total! Pasan por encima. Realmente que están empujando la torre cara inferior. Cuidado, ahora iniciación. ¡Uy, cuidado! Muy buen. Miasman le complicó demasiado la asistencia a Wunder. Termina cayendo eventualmente. Nisky haciendo un excelente trabajo. Sneak, eso sí, salía en coma. Se logra salvar nuevamente. Va Perks en camino. ¡Ahora sí, Yankos hizo algo! ¡Ahí sí, Yankos! ¡Ahí está! Dejaba inmovilizados a los jugadores. Sigue avanzando con todo lo que tiene la escuadra. Es que dos se terminan llevando tres asesinatos en total. ¡Uy, cuidado, Nisky! ¡No! Termina cayendo. A ver si es que lo pueden matar. ¡Carsel está quieto en la torre! ¡Se le va nomás! ¡Se le va al destructor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Se quedó! ¡Ahora sí, está, está, está! Algo como esto. Una decisión sorpresiva. Se va a lanzar nomás el mártir ahí, Rakan. Intentando ganar tiempo. Dios mío, se muere. No se muere, sobrevive. Yankos que intenta iniciar en contra de Lycorich, impidiendo la retirada. Bien jugado por parte de los chicos de Cloud9. Ojo, acaba de caer Perks. Esto podría ser una oportunidad de triunfo. Está en coma Mix. Podría ser esta la oportunidad. Sneak y media vuelta buscando el daño. No hay daño por parte de las filas de Cloud9. Intenta hacer el milero Lycorich. Se salvó. Está jugando, lo bien que está jugando G2. Está muy difícil que pueda hacer algo. ¡Qué fue eso! ¡Dios mío! El Wombo Combo. Entró con todo. Ningún respeto, ningún perdón ni misericordia. Masacraron completamente a la escuadra de Cloud9. Ahí está G2. Europa mayor que NA, al menos en este clásico.